Hola, bienvenido a ASMR con Emesillo. Hoy voy a acariciarte el pezóncillo. Metafórica y si quieres también literalmente, ¿vale? Este es mi dedo. Pon tu pezóncillo en la pantalla, ¿vale? Me gusta. Está suave, nene. Qué rico, bebé. Me has puesto durito. ¿Te gusta, eh? ¿Qué pasa, gente? Bienvenido a... Ya no sé ni en quién vídeo estamos, tío. ¿Qué vídeo es este? ¿De qué va? ¿Esto qué hacemos aquí? Memes, ¿no? Ah, sí, memes. Vamos a enseñar memes de los que me habéis enviado. Está muy gracioso, venga. Me habéis enviado memes que están, la verdad, muy graciosos. Sobre todo, especialmente que agradecer, porque, hombre, pues si alguien se esfuerza más que los demás, pues tenemos que decir nombres. Tenemos a nuestra compañera Esther, una suscriptora que está en todos los vídeos, en todos comenta, en los directos del otro canal de videojuegos también comenta, y me ha enviado un montón de memes. También hay que agradecer a Lucía, de Argentina, y en general a un grupo de suscriptores, pues que está más activo que los demás. Y con eso, pues, quiero también invitar a los demás, pues, poño, que también os activeis, ¿no? Activeis el besoncillo y me enviéis memes, comentéis y todo para que ellos conozcan. A ver si los encuentro. Voy zapeando por los vídeos de YouTube Y sin querer vi el canal de M2B Desde entonces siempre miro lo que sube, ven aquí Y descubre lo que es M2B Acabo de rimar M2B con M2B? Mola. Cosas bonitas que me han enviado los suscriptores Ok, el primer meme Bueno, estás con tu elfa y sus padres En plan, se ve a Lemecillo ahí, súper bueno, un Jesucristo Y luego se ve Ah, pero cuando están solos Ahora sí, chiquita, déjame chuparte el besón Ven aquí, si no lo puedes ver los memes Ven aquí Sentado Ya conocéis a la chica que me regaló YouTube, ¿no? Nada, es mi compañera de piso Estamos compartiendo piso, ¿verdad? Sí, sí, sí Te nos mojo, te nos mojo Mira, mira este Este es súper bueno Tengo M en mi sota, ¿no? El del payaso Dave, ¿te has visto que van a hacer la nueva película? ¿Qué dices, puto? ¡Dámelo! Se va ahí metiéndose de cabeza en la alcantarilla Wen te comenta que quieren poncharse a tu hermana Poncharse no sé lo que significa en qué idioma Pero sí, esa es mi cara cuando me dicen eso de mi hermana Hello darkness, my old friend I've come to talk with... El suelo es subir vídeos en verano Tal cual, ¿eh? Es un clavo Joder, tío, si es que el verano es para disfrutar y para descansar Pues... Lo peor es tu cara ¿Alguien dijo pezones? Ese soy yo totalmente Cuando dices la palabra pezones, mira, di pezones Pesones ¿Qué? ¿Qué has dicho, pezonesito? Cuando M tenga un hijo, te... te... Oh, Dios mío, son primeras palabras Te pareces a Dalas Nooooo Mi primer hijo me dice que me parezco a Dalas Y lo doy en adopción, de verdad Interesante, cuéntame más, tío, mi cara, tío Yo no me di cuenta que pongo esa cara en los vídeos Pero luego me mandan... Me mandan estos memes y es como, tío Calmaos las tetas Yo habría puesto calmaos los pezones Esa no me la esperaba Es muy gracioso, ¿eh? Sobre todo la cara Che, brother El otro día vi el cuaderno de Annali Tenía alta fral... Dios mío Haz solo vídeos de rap Nooo 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 ¿Por qué la gente me amarga tanto Aunque solo haga vídeos de rap? Dios mío Que asco, wey No me toques No, tío Yo, esperando a que M suba vídeos en verano Y nunca subió vídeos en verano Mamá, voy a salir a pasear con mi novio Ni se tocó una salida a la calle con la foto de M loca Volvamos al cuarto, cariño Mi madre aún no prueba lo nuestro Así que loca Espero que no hagáis eso en verdad Me has inspirado y motivado en Mesillo A mostrar mi pezoncillo Ese tipo me cae bien Yo había encontrado las caras perfectas para la mayoría De verdad Pero la cara es perfecta Déjame chuparte pezón Ok Y eso han sido todos los memes Han sido poquitos Pero han estado bastante chulos La verdad es que os invito a que hagáis más Porque yo no sé como tenéis tanta imaginación de verdad Si es que aquí los creadores de contenido sois vosotros Yo solo reacciono Ellos hacen el canal Y yo digo Pero en realidad es que son ellos los youtubers Sois los... Vosotros sois los memes Vosotros sois el team pezón Y ya está, gente Recordaros que en el canal de gameplay Que lo tenéis en la descripción Y en la... Bueno, en el... ¿Cómo se llama la barra que hay al lado del canal? A ver si lo de arriba es un banner La barra de... Pues la barra del laillo del canal, ¿vale? Ahí tenéis el canal de gameplay Todas las noches hacemos directos de LOL, de Paladins Hasta de Clash Royale Está siendo realmente chulo Porque como ahora mismo solo somos 10 o 20 en el directo cada noche Pues no se hace un jaleo gigante y podemos hablar Así que os invito a los que queráis Pasaros a las 23.00 horas españolas Y allí estaremos jugando al LOL ¿Y si llegamos a Diamante, qué pasará? ¿Que enseñarás tu pesoncillo? Aquí... Para acabar el vídeo Vamos a hacer mi-mi-mi-mi A ver quién aguanta más haciéndolo, ¿vale? Solo respirando una vez, ¿vale? 1,2,3 Mimimii... Mimimimimimimimi... Hasta el próximo vídeo antes de ella